Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video de Among Us Hoy jugaremos un poco al Among Us Y... Haremos partiditas Yo voy a jugar en Polus Quiero jugar en Polus Bueno, realmente no voy a jugar Polus Nada, ya jugaba en Polus Osea, este... Bueno, jugaremos a este A ver si me deja, jordamelo A ver Un noveno, eh Un poquito más sin el traba Bueno, así es mi... Mi skin De la mug Un poquito... A ver A ver... Silencio Silencio Turipulante Cómo no Ay... Me parece que son tan tontos que no han activado ni siquiera el rol de... Los roles A ver ¿Dónde tengo esto? A mi... Cuando me toca impostor Siempre me gusta ser... En plan... Lo sigiloso Osea... Meterme en un conducto Y hasta que no pase alguien no salir Y después cargármelo y volver al conducto En plan... No vuelva a joder A ver... Una vez... Ay, mierda Que no ha sido... No ha sido... No... Loniduk 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 X Banda Y no algo... Y no algo... ¿Cómo? No... Yo la vi... Pues entonces... No, yo estaba en asteroides... Neni... Bro... Yo voto porque si no... 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 No No... 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 Anac‼ Last York Es lo casalo Por último No era el impulso No lo sabía En verdad Gestión Descargar datos Bro, tío Dale, ex mamahuevo Yo la vi a ella Dale, ex decir sin pruebas Mamá, la cerdo HP Culénselo Te amo ¿Qué dices? Mamá, la de agua No No, no, no Bueno, no lo voy a decir Porque todavía me van a decir Que soy el impuesto Dalex, venga Como no sea Dalex me va a dar un ataque Hombre Joder, chaval Una buena partida A ver si me puedo también Ay, que vamos Esto es un poquito aburrido A ver, me han dicho a mí esto Ay, que se me cae Aquí se me cae A ver, a ver No Eh, me voy No tengo esto Y esto No No, ¿por qué? Pum Bueno, ¿sabes quién soy? El hombre demorado A ver Loli Duke Maxi01 Nenny21 El masklion No sé qué es eso Dalex Tiene nombre de demonios Si te digo La verdad Tu madre No Mi madre me parece Que está trabajando Eh Shikoshinba ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Shikoshinba Es que la gente Se pone un nombre más raro ¿Eh, tío? A ver, o sea Dalex todavía Pero, hombre Definitivamente No han puesto esto A ver Es que no quiero reabastecer motores ¿Sabes? Abastecer no, eh Reabastecer Porque vamos Es que si no lo hago Pues a lo mejor La nave se cae a la No, de hecho Que no era Que como la nave Está en plan Torrota Va A la deriva Por el espacio Pero ¿Qué quieres? Ahora te esperas ¿No? ¿No? ¿Matones? ¿Cuál es? El de abajo El de abajo El de abajo No hay nadie Es tu madre Cinco Dos Cinco Hijos Trapé Neni Es el De Alex A ver Estamos por El Pasto Es el Miela Triple Es el Azul Y vaya Es el Es blanco Es el Azul ¿Quién coño Es el azul? Sí, pues El de blanco Es blanco Estamos Hablando por Disco Te vi en cámaras Te fuiste HP Cámaras Ajajajajajaja ¿A quién voto? Es que todos van a votar Al banco Si no soy yo Ay, tío Es que, tío La grabación Me lo tapas Hostia Me cago en la puta Pues ya estás Estamos muertos Hombre, tú me dirás O sea, a ver Vamos a bajar Y vamos a hacer esto Eh, esto también Buah, me va a matar ¿Verdad? Uy Me cago en su madre Dios Es de blanco Loco, se lo juro Yo todavía no voy a votar Porque todavía Primero azul Él Es que a lo mejor Se están compinchando Todos Es que todos dicen Que es blanco Y después hay algunos Que ni lo votan No, no, es blanco No, no, es blanco Y después votan a azul ¿Negra azul es? ¿Qué es eso? Hombre, tío Después de medio año No, tío Es que de verdad No Hijos de su madre Güey No, yo me voy a aguantar O sea, yo paso de darle Pero me molaría Que se quedaran Los cables puestos Como estaban Queréis Dejar Hacer Tareas Loco 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 Arre Ram Loco 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 Lo Es el Daleks Me cago en todo Ahora no pases la broma Pero bueno, ahora Eso está muy bien Subimos a level 8 Lo mismo, básicamente A ver Tengo todo esto No No me interesa A ver Se me hace el juego Se me hace el juego Ah, vale A ver, tripulante Nada, bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y bueno, si os ha gustado Dejad un like Suscribiros Comentad Y bueno Hasta la siguiente Adiós Adiós Adiós